Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Y bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos Nos habíamos quedado en el refugio este Y nos habíamos quedado... Sí, está bien Este madre mía, te revienta lo que no está escrito A ver, vamos a hacer A continuar Y lo que no entiendo es por qué está vuelta la vida de esta madre Siempre le doy todo Siempre lo doy todo en combate Me lo tomo muy en serio What the hell? En serio? Creo que esto está mal Creo que ahí sí A ver No sé qué mierda le pasa al puto emulador Es un Mr. Man A ver, vamos a ver Concentración Vale, solo con esto Ya está ¿Qué pedo? Como me dijo Sight A ver, comencemos Parece que ahorita ya no Ya no está dando problemas Perfecto What? ¿Nos quedó un golpe? Que cabrón Te mueres, maldito hijo de... Dust clubs A ver Por Dios ¿Qué mierda le pasa a esto? Dust Adelante Claro Si desconfiguro esa Se daña ¿Eran los tres? Creo que sí Sigue dando medio ¡Uh! Snorlots Yo quiero Yo lo quiero a este ¿Con qué le pego? Y es hembra, eh Un puto emulador de mierda, men Congelado Que hijo de tu madre What the fuck? ¿En serio lo mataste? ¿Cómo pudiste haberlo matado? Bueno, ruta 200 What? Anda, giro ¿Qué? Esto ¿Vas de camino a Ciudad Punta Neva? No es cierto No es cierto Yo también voy en esa dirección Si usara vuelo Llegaría enseguida Pero camino como parte de mi entrenamiento No me supone problema alguno Estoy acostumbrada al frío Porque voy descalza Y ropa ligera Madre mía ¿Estás...? Sí, claro Ya estás enferma Ni caso Eso no ha sido nada Si no Tengo nada de frío ¿De verdad? Bueno Ahora me tengo que ir Cuídate mucho What the hell ¿Y esto qué quiere? Este frío No es nada comparado Con el calor Con el fuego Que arde en mi interior What? Claro Vamos a tener A seguir teniendo Esos malditos problemas ¿Y este con qué le ataco? ¿Con Lion? Tiene puros ataques De tipo eléctrico No es cierto No tiene mordisco ya Ah, no Si tiene Perfecto Debería de tener Para rayos Para bueno Pero no lo tengo ¿Te mueres aquí? Sí Perfecto Un magmar Un magmar Coño Que se va a buscar Esta cosa Eh... Sol muera Que cabronazo Que cabrón eres Por dios Todos ustedes Son unos cabrones Ah, esto no, ¿no? Claro Pendejo Ese no Listo Vamos Vamos Para arriba Uy, miren Una pokebola ¿Qué es esto? Una parte azul Claro Como estamos en la nieve Que no va a ser Parte azul Oh, mira Otra No Cambia de Pokémon Maldito Pendejo La lluvia me entristece Pero en cuanto empieza a nevar Pero en cuanto empieza a nevar Ya se me borra Ya no se me borra la sonrisa Snarrat Vamos, este es easy Madre mía Aquí no hay ni madre Dios Que te Ah, por favor Ahí, ahí, alguien Ya lo vi Sí Menudo ojo tienes No entiendo Cómo has podido verme Pues sí Ahí está la sombra Maldito niño Loco Ojeís Golbat Aquí sí que me vendría bien El cómo es ¿Sabes? Pero no lo tengo Mal de ojo Olvídate que lo voy a poner Con mal de ojo Ya estoy cagadísimo A ver Cabrón Ultraval A ver Vamos a poner a este de primero Y a ver ¿Qué tienes tú? Por Dios Por Dios Serás troll Te enseñaré la técnica Que he aprendido En mi curso de esquí Te enseñan técnicas Para entrenarme Con de esquías Estás de broma Oh Snowbear Y cuando debería de tener Al de fuego No lo tengo O sea Es una Mal A cierto A mí no le afecte El es tipo hielo Pendejo 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 Snowbear Sabes que lo voy a cambiar Tomar por culo ¿Sabes que lo voy a cambiar? Tomar por culo Dios Por favor En serio Ahí ya salí Mira tú Otra fórmula Hierro Muy bien Ahí Dios Suéltame Suéltame Hay una casa Hay muchas clases De ninjas Del cual Eres ¿De cuál eres tú? Del Iga Del Koga What? Del Iga Del Koga Shion Corrumpi Ah no Es Corrumpi Es Corrumpi La evolución de este Es un problema En la liga Golbat Venga hombre Estás muertísimo Hermano Ay casi el 41 Ya mismo Muy bien Vamos por esta Granizo Ahí hay otra Mira Cuando estaba Atrevesando La ventisca Se me cayó Una máquina Oculta Si aún tuviera Mi M otra Parrocas Podría escalar Alcantilados Escarpados Aquí está La M otra Parrocas Hermano Eres un imbécil Eres un Idiota Te pasas de Pendejo Estás como yo Estás más pendejo Que yo He esquiado Con Pokémon Desde que tenía Cinco años Y eso ¿Qué? Yo conozco Los Pokémon Desde que tenía Cinco años Porque era Cuando comenzó A dar En Ecuador Creo 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 Por eso Claro Es tipo Tierra Estas Es tu mierdas Es tu mierdas Chao Me va a matar Aguante Perfecto Para esto Si necesito A Riolu El fuego No le afecta Tanto Ja Ja De hecho Ah no Se le afecta Glaceo Que cabrón Que carbón Digo Que cabrón Ay Dios Sonto Voy bien Voy bien De pociones De todo esto Ay Dios Ah no puedo pasar ¿Hay algo por acá? Si ¿Hay otra casa? Dime que me hacen Descansar Please Una persona No es algo habitual No es algo habitual Gracias por la visita Un regalo ¿Qué mierda es eso? Típicos perros Hijoputas 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 Oh una piedra de hielo Estoy utilizando El Sauri En mi Pokerreloj Busco cosas Enterradas En la nieve No jodas Yo no voy a buscar Ni madres No puedo salir De aquí Gracias Podre las zonas De nieve O copas Espera 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 Espérate ¿Serio se movió? Que cabrón Ese es el que tenía el rol Siempre visto con ropa ligera Estés donde estés Vaya Vamos allá Estés donde estés Dijo O estés donde estés Estés donde estés No Crabón Strive Y he dado un golpe a río Carbón Machop Por Dios Y Riaolo Claro Vamos hombre Gracias Un cartel Pista para entrenadores Me dice No No La Gugudeza Perfecto Pensaba cambiar Pero Mejor no A ver ¿Qué tienes tú? ¿Cómo? ¿Un combate entre Pokémon? Kirlia Un Kirlia Vaya Vaya por Dios Vaya Mierde Estés hecho ¿Qué cosa? No Jodas Esto es mal Del Coyote Buneri Era Estaba claro Que Seakin 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 Creo que Seakin El rey del mar Y esto Y esto Ya está Muchas gracias Muy amable Muy maja usted Orilla agudeza Ay no Este pendejo Hola Jiro ¿Qué? ¿Al fin te has animado a venir? Que lentitud Si me he salido Si me ha salido barba Oye Jiro ¿Ves todas esas rocas Abultadas? No te pierdas No podrás escalar Hasta que tengas La medalla De gimnasio Punta Neva Bueno Yo me Me la aspiro Equipo Galaxia Temblad Cabrón 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 Coño De la No hay nada Ahí Vale Y ahí Tampoco Mira Me vale Si seas Tipo Macho Güembra Sabes Yo te voy a Capturar Me mató Hijo De la Puta De huevos Güey Cabrón Este aguanta No Intentamos Atapar Con Una Pokeball Para Adentro Si Vamos A Ponerle Copito Copito Un copo De nieve No mames Que Originalidad Dios Dios Niso Mejor Saben que Me voy Rápido No puedo Que escale El agua Agudez En serio Está ahí La madre Que Los parió Nos van a obligar A usar La maldita Esta mierda La mierda Esta ¿Cómo se llama? La La M Coño Ultra Val Y aquí Puedo subir También Joder Yo no quiero Subir Quiero Dejad Centro Pokémon Ciudad Punta Nueva Punta Nueva O Punta Nueva Creo Que es Punta No Pérate 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 Hombre Comprar Dame Veinte Veinte Estas Y Veinte De Estas Revivir Tengo Madre Mía No Por si Las Mascas Tengo Un montón De Plata Loco Yo Quise Tener Esa Plata ¿Por qué Voy a Comprarme Una Compo Nueva Voy a Comprarme Una Computadora Mierdera Ni Modo A ver Vamos Ahí Llegaste Viva Ay Hola Hiro Vas A retar A la Líder De Gimnasio Espero Ver A Inverna Pronto Pero De Aquí No Me Muevo Hasta Entrar En Calor Debería Saber Que Inverna Usa Pokémon De Tipo Hielo Admiro Muchísimo Inverna Es Tan Aplicada Quería Practicar Conmigo Para Aprender Más Sobre El Tipo Lucha Resulta Que El Tipo Lucha Está En Desventaja Contra El Tipo Lucha Y El Tipo Hielo Y Ningún Otro Tipo Más El Río No Piensa Salir Hasta El Final De La Serie Creo Va A ver Que No Va A Salir Bueno Pero Lo Vamos A Dejar Por Aquí Si Porque Si No En El Siguiente Episodio Vamos Al Gimnasio En Contra De Inverna Así Que Nada Yo me despido Un saludo Y nos Vemos En El Siguiente Episodo De Pokémon Platino Aquí En Medio De Centro Pokémon Bye